Voy a agregar algo a lo que estabas diciendo, Ariel, sobre el tema de las últimas repercusiones en las redes sociales por el tema de las chicas y de las mujeres. Hay otra, digamos, cantidad de mensajes que llegan, cadenas de mensajes, sobre el tema de los chicos, los chicos menores, que están siendo raptados en distintas provincias del país. Hoy, por ejemplo, y hace apenas minutos, mientras vos estabas comentando eso, un oyente o televidente de Granadero Aigorria me pasa aquí al WhatsApp de la radio un mensaje que dice tengan cuidado con sus chicos porque hay personas inescrupulosas que están tratando de raptar criaturas para robarles sus órganos. No sé si esto será realidad, pero de todas maneras está empezando a circular con bastante insistencia ya hace varios días que recibimos este tipo de mensajes. Y bueno, más vale prevenir que curar a veces con este tipo de mensajes. Totalmente. Más allá que pueda ser una alerta magnificada, viene bien para estar atentos. No para preocuparse, sino para ocuparse cuando hay este tipo de hechos que recorren permanentemente, pero más vale ser prevenidos que curar, ¿no? Bueno, pasando al ámbito de la ciudad de Frailio Beltrán, tenemos que decir que el pasado día lunes se conoció el fallecimiento del ex concejal Miguel Ángel Chiapa, recordado por también aquella participación suya en elecciones internas en el 2005 para intendente de Frailio Beltrán. Miguel Ángel Chiapa falleció en estos últimos días y bueno, fue la noticia que ayer tuvimos también aquí en la radio a primeras horas de la mañana. Varias veces. En otro ámbito de cosas, siempre que hablamos de las cloacas aquí en Frailio Beltrán, los vecinos obviamente se quejan por la gran cantidad de tapas de los desagües de cloacas que por allí con las intensas lluvias o con la gran cantidad de agua que a veces se va tirando a las cloacas de vecinos que están conectados legalmente y vecinos que están conectados ilegalmente. Bueno, esto hace de que en algunos momentos por los vertederos de las dichas tapas salga gran cantidad de líquidos cloacales. Con respecto a la obra de cloacas que todo el mundo está esperando, la terminación, porque sabemos que mucha gente está usando las cloacas, pero hay una obra fundamental que se está llevando a cabo en estos momentos y que es la conexión de la planta reductora que está aquí nomás cerquita de General López y Sarmiento a media cuadra con la planta de tratamientos de fluentes que está cerca del río a la altura aproximadamente entre el batallón de arsenales y lo que era Arzinc. Bueno, esa obra lleva ya 900 metros de conexión. Esa obra es una conexión debajo de tierra entre esta planta reductora que va a tomar todo el líquido cloacal que aquí confluye, un poco por gravedad también, porque esta es la zona un poco más baja de Frailio Beltrán, la zona de Garibaldi, la famosa zona donde antes había una laguna y todo el mundo veía como cuando llovía se inundaba toda esta zona. Bueno, esta zona justamente aquí está la planta reductora y está a muy pocas cuadras ya de conectarse estos metros de cañería que faltan para unir, ya te digo, la planta reductora con la planta de tratamientos de fluentes, lo cual cuando esto se ponga en marcha y esperemos que sea muy pronto, vamos a tener el alivio de ya no tener cantidad de líquidos cloacales saliendo por las bocas de tormenta o las bocas de inspección que tienen las cañerías cloacales. Y con respecto al tema que hablabas hace unos minutos, Ariel, sobre las nuevas camionetas que se han entregado a la policía local y al comando radioeléctrico, bueno, esas dos camionetas ya las hemos visto recorriendo la ciudad. Un día de eso fue el 31 del pasado mes, el pasado domingo, cuando estábamos con el director Edgardo Bañera saliendo de filmar allí lo que fue la fiesta de las mujeres en el Club Garibaldi, vimos que pasaba la nueva camioneta. También la hemos visto ayer en la mañana por la ruta y en la mañana y el mediodía de hoy aquí en la zona centro también circulando y realmente están muy bonitas y esperemos que esto ayude a calmar un poco la ola delictiva que tenía Fraiglis Beltrán en pasados meses atrás. Ojalá que así sea, Jorge. Ahí estamos viendo las camionetas, 6 para San Lorenzo, 2 para Beltrán, 2 para Bermúdez, 2 para Baigorria. Bueno, si somos críticos, en este caso hay que resaltar, como decíamos en los títulos, esta posibilidad cierta y concreta de que haya móviles para recorrer. Ahora que recorran, ¿no? Porque después la gente dice, y sí, están parados ahí para tomar mate y están ahí mirando el aire. Y bueno, sí, si se han entregado, bueno, y si hay personal, esperemos que recorran las calles de Beltrán, de Bermúdez, de Baigorria, porque coincidimos en esto, lo más importante es la prevención del delito, la prevención del delito. Ahí veíamos las camionetas que fueron entregadas en Capitán Bermúdez, como así también en Beltrán y en Baigorria, pero hace falta que estén en la calle y patrullando, Jorge, por sobre todas las cosas, ¿no? Así es, bueno, justamente era lo que veíamos, al menos circulando por las calles en estos últimos días, una de esas camionetas, la verdad que eso tranquiliza un poco a la población. Esperemos que esto ayude también para que los delitos vayan en disminución y sea un tema también que se tomen los recaudos la gente que prefiere delinquir para no hacerlo porque saben que ahora hay más vigilancia en las calles, ¿no? Gracias, Jorge. Nos reencontramos mañana con toda la información, en la mañana con todos en el móvil y después hora 14 en el dúplex entre Recuerdos FM y Canal 2. Así es, bueno, hasta mañana, que tengan una linda tarde, que disfruten del sol, será hasta mañana. Chau, Jorge, hasta mañana. Buenas tardes. Chau, sol, chau, chau.